Y gracias por comentar. A los riesgos de viajar a alta velocidad sobre el techo de un tren y de la incertidumbre de la odisea, hay que agregarle los asaltos de bandas criminales y las negociaciones entre contrabandistas de personas quienes venden a los viajeros al mejor postor. Pedro Ultregas nos cuenta cómo Venado estaba a punto de vivir la hora de la traición de un coyote vestido de oveja. Durante tres días perdimos de vista a Venado y Cordero. Los vinimos a encontrar en un albergue al norte de México. Venado tomaba un baño mientras Cordero esperaba pacientemente su turno. Era la primera vez que se duchaban en dos semanas. Si hay gente que relaja a uno, el cuerpo se siente que cambia, porque andar es sudor y uno ya cambia de ropa, se siente mejor. Muy cerca de ellos estaba el ruso y los siete salvadoreños que conocimos en Arriaga. Él y sus compañeros dijeron haber adoptado a Jaime y Delmer como hermanos cuando se dieron cuenta que estaban viajando solos y desprotegidos. Le hemos tomado cariño porque venimos desde lejos y hasta aquí ya. ¿Cuántas semanas ya juntos con ellos? Ya llevamos como tres semanas ya. ¿Tres semanas y siete trenes más o menos? Y siete trenes. ¿No es más difícil estar lidiando con un niño en esta travesía? ¿Cómo no? Porque la actualidad lo persigue más a uno. Pensando que tal vez uno es el pollero que vea. O secuestrado, tal vez secuestrado piensan que lo trae uno, pero no. Además de poder ducharse, el día trajo otras bendiciones. Poder comer pollo con tortillas. Un verdadero lujo por estos caminos. Con frecuencia, alguien le regala comida o compran con lo que juntan pidiendo en las calles. Es común que pasen días sin comer. Ayer venía llorando aquel que tenía hambre, que ya no podía y todo eso. ¿Cuál de los dos? El cordero. Venía llorando. Sí. Entre el venado y el cordero venía un coyote, que no tardaría mucho en atacarlos de manera salvaje. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué les han dicho ellos? ¿Hasta dónde van? ¿Hasta dónde van a continuar en el grupo? Pues hasta la frontera, porque ahí cada quien va a salir para su lado, donde la familia le va a... Ha quedado de ayudarlos a todos. Entrábamos en la recta final del recorrido. Cerca de dos semanas y nueve trenes les ha tomado a estos jóvenes llegar a la frontera con Estados Unidos. Este es el último tren, la última bestia a la que se suben. La siguiente parada es Piedras Negras, Coahuila, frontera con Higo Paz en el estado de Texas. El tren lo tomamos en Saltillo, Coahuila, y tardaría unas 12 horas en llegar a Piedras Negras. Ambos jóvenes tenían sentimientos encontrados. Me da alegría y miedo a la vez. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos ladrones y se pueden subir y de alegría porque ya voy a llegar. Ya me siento mejor, ya todo aquello queda atrás. Ya uno como ya está cerca de llegar a la frontera. La bestia siguió su marcha. El cansancio se apoderó de venado y cordero. Se acostaron donde y como pudieron, siempre uno cerca del otro, como si fueran hermanos. Aunque no era fácil conciliar el sueño, la tarde estaba fría y con la velocidad de la bestia se sentía aún más el viento. El sol empezó a perderse detrás del desierto. Pronto caería la noche. Para el amanecer, estarían llegando a la frontera. Nosotros nos bajamos un par de horas más tarde, durante una ligera parada que hizo el tren. Es un trayecto muy peligroso y con cámaras aún más. Nos despedimos de ellos en la oscuridad. Quedamos de vernos al día siguiente. Llegamos a Piedras Negras a la hora pactada. El ruso había prometido traer a los muchachos para la última entrevista, pero nunca llegó. No supimos más de venado ni cordero. Mientras tanto, la madre del venado vivía el primer capítulo de un nuevo drama en El Salvador. Ellos me llaman, que manden el dinero, y me dicen cuando me llaman, y yo le contesto, y me dicen, señora, oiga lo que le vamos a decir. Queremos tanto por este niño. No sabe quién le llama, me di yo, como, ¿qué voy a saber yo quién me llama? Pero uno más imagina, va, uno se imagina quiénes son. La familia debía enfrentar este infierno. Su hijo de 14 años estaba en manos de una banda de secuestradores. Señora, me dicen, tienen que entregar ese dinero tal día y en la mañana. Mire, me dice, aquí, nosotros hacemos, usted tiene que hacer lo que yo diga. Si no, me dice, olvídese de su hijo. En ropa de Jaimito, de recuerdo que me quedó de mi hijo. Jaime nos había dado el contacto de su madre en caso de una emergencia, y cuando el joven no llegó a la cita pactada, la llamamos. Luego fuimos a visitarla y le platicamos que documentamos la travesía de su hijo por México. Además, le mostramos fotografías de Jaime montado en la bestia. Elena me confesó que el ruso no era un amigo, ni compañero de viaje, sino realmente el coyote que llevaba, entre otros, a Jaime, el venado. Bajo amenaza se había visto obligado a protegerlo, y por eso no lo delató cuando los asaltaron. Ella le había pagado 3 mil dólares para que cruzara a su hijo a Estados Unidos, y ahora se sentía traicionada. Llegando allá, ya como a piedras negras o algo así, me pidieron otros 2 mil. Ya no se trataba de una negociación, sino de una exigencia. El ruso habría vendido a su hijo y al resto del grupo a otros coyotes. Aparentemente, caminarían por el desierto varios días y lo entregarían en Houston, pero antes tenían que pagar la suma exigida. Yo ando en un lado, en otro, en el otro, y no hay dinero aquí tampoco, no hay quien preste. Prestan, pero si uno da algo como joya, no, yo todas las vendí para que él se fuera. Elena ya se había endeudado para conseguir los primeros 3 mil dólares y sacarlo del país. Estaba sentenciado a muerte por no unirse a las maras. Ahora se vio forzada a vender hasta la plancha para conseguir lo que le exigían desde la frontera. Su hijo no podía regresar al Salvador. Porque aquí, cuando llevan a los niños, les hablan bien bonito, que los van a cuidar, que no van a sufrir, para que uno les dé el dinero, pero es mentira. La mentira estaba por empeorar. Días después de pagar 2 mil dólares más a la banda de delincuentes para que lo cruzaran, recibió otra llamada. Las nuevas noticias le harían maldecir la hora en que puso a su único hijo en manos de un coyote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!